el S.T.A.L.K.R.S.K.I nos quedamos ayer básicamente un segundito, que lo coloco en el chat, esas movidas para leeros, ya sabéis si esto quiere dejarme bueno, a ver qué nos ha deparado hoy, Kla.S.K.I. test chiquibriqui 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 pues al lío voy a poner el Twitter, que no lo he puesto por cierto perdona si encuentro el chiquibriqui 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 Los bandidos quieren hablar, es verdad que entramos, entré en el vertedero creo, y me dijeron que los bandidos que querían hablar conmigo, lo bandido que veo, lo bandido que muere, pero bueno, veremos que te quieren los bandidos. ¿Vale va viejo? Yo voy a peternal. Ah, que me ha robado. Buen chico, ahora no te muevas de ahí. 8000 pelas me ha quitado. Me ha robado 8000 pelas. Esto, hola. ¿Me han pirado? Espera, 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 espera. Espérate, porque es que con toda la cara del mundo me acaban de dejar sin pasta. Si guardas el arma y vienes aquí, viejo. Pero bueno, vamos a ver. Cinco tiros de escopeta en la puta cara y no muere, mancho. ¿Pero esto qué es? Empezamos. Empezamos con las movidas extrañas. ¿Vale colega, guarda el arma y ven aquí? Tenemos que hablar. No. No. No mueres, vavo. No mueres. y desaparecen en tu cara como si fuera esto os ha muerto el Dima este hoy imbécil esta copeta no me aceptaba las balas fantástico fantástico, pues a mi no me roban ni Dios me va a robar a mi a mi pero hoy no mañana no puedo volver maravilloso no encuentro un vendedor a mi que poco voy a vender toda la mierda la mira se queda aquí que voy a vender te escucho comete esto comete esto también estas balas son en MP5 para ti no tienes esto me lo pido no seas idiota guarda el arma putos bandidos no se lo pitando un cobarde me roban y se piran monta su cara escucha idiota este es nuestro territorio nuestro campamento que tal si te buscas un camino que no te lleve a la tumba granata mira está atrás del árbol no 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 hurra no no madre mía no 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 Joder Tío, estaba segura de que iba a morir como un perro. No sé, no sé cómo dártelas. Espera, sí que sé cómo dártelas. Voy a pasarte las coordenadas de un lugar donde los muchachos y yo solíamos guardar nuestro botín antes de que nos capturaran y no se fríasen aquí. Ellos ya no lo necesitan. En paz, descanse. y yo voy a salir pitando de la zona ahora mismo, cualquier sitio serán mejor que éste. madre mía, cantidad de balas, que he gastado 200 balas aquí, lo tonto, no? vamos, no recupere ni las balas que he gastado. voy a recuperar nada de lo que he gastado. pero nada, eh? estoy buscada hermosa. sonido de la nueva moto. y pero las balas, que se me asombra, que se me asombra. Deronada a los baratos de la zona del mar. me van a hacer falta, son esponjas de balas, me van a hacer falta aquí a tope de munición esto a tope tope nos hemos rechazado gracias a dios que locura puta locura me hace mas daño no hay para atrás, a ver si y a la base de los stalkers vender y a ver si pongo un para munición, porque madre mía hace mas daño en el ep5 que acá, en serio esta diciendo en serio es curioso tu eres la guía cabrón no me pegues me pasa de mi culo ahora majo es soy todo oídos a ver llevarme a va a ser otra mil rublos por llevarme a mil pelas por ir ahí abajo nada más salir hombre todo que ni tu chavalote me ha dejado que pegar de paseo pero bueno lo han pegado uno y ya está no hay mas escopeta no la puedo no la puedo no puedo usar perdiogones solo posters bueno habéis visto el daño que hacen los perdiogones con más radiación para ti de frutas ahí este creo que tiene la escopeta modificada no sé si vender el mp5, este no, voy a vender el otro la de acá, esta la voy a vender es mucho mejor una de estas he visto lo he visto las esponjas de bala que hay aquí, madre mía en el 1 era muy fácil matarlo, pero te mataban a ti de un tiro y aquí te matan a ti más o menos bien y te ayudan a hacer qué maravilloso lo siento, no tengo lo que estás buscando cuesta mejor esta esta escopeta a ver culo ti y todo esto te compro te compro el botiquín te compro el balas de la K pero dinero, pero bueno, por lo menos te voy a vender también que pasa Raúl, que tal? como vas? como lo llevas tío? lo pongo que bien, no? escopeta recortada escopeta recortada ni la cojo no me merece el esfuerzo y me alegro y me alegro bueno, nada más entrar, me van a entrar con los bandidos bueno, en fin, la escopeta no soy de para nada me he gastado 300 balas para darme asistidos una maravilla, es una maravilla las esponjas de balas en este juego glorioso simplemente glorioso no 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 después de tirar a la 30 Trek ahora me entiendo porqué hay tantos botiquines en todos sitios así nada lo entiendo ¿eh? parece ser que la EMP5 pues muy raro que parezca hace más daño que en el de acá es hacer un calibre bastante inferior es la verdad pero bueno ¿veis? tiene mucho menos daño que la K que el de 5 curioso la verdad bien tío aquí estamos todo bien de momento queremos que siga así voy a cogerles estas matando a los bandidos que hay ahí si no se matan ellos primero solo que están en proceso de chiquibri bien en el Mp5 bien bien ojo visor toma tira mano tío no se mueren eh ojo madre mía ni con la verdad los matas tío es un cita la vida que tiene no se mueren no se mueren He de morir Dios santo Madre mía Se muere Me funde aquí todos los botiquines y todo Es demasiado esto Madre mía Es tan fácil Virgencito Las esponjas de balas del Stalker Tela Un por aquí Otro aquí Todos con escopetas Que no me interesan Porque habéis visto las mierdas que son Para ellos no, para ti son una basura Mucho cuidado Voy a descargar todo Vale, a ver cuál está mejor de estas Vale Raúl Esta es la que más mejor está Ahora queda lleno de Stash Anomalía no hay Artefactos no hay Así que Joder, basura 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 Aquí he visto un muerto Que supongo que está looteado, pero bueno Ojo No Me está metiendo en una madrida A la misión Antes de que me ponga aquí a matar gente y los bares Me lo seco y me pierdo No Voy a tirar Tiro Tiro Esta me la voy a guardar por si acaso Porque esta no puede usar perdigones La otra sí O si las moscas Que artefacto Ojo que me muero Ojo que me muero Está ahí Bueno Estaba aquí hace un momento Estoy muriendo, ¿sabes? Juego Bueno Está muriendo de mí el artefacto, tú Seguro que está en el agua Ojo que está en el agua Vaya Me voy a morir No, es más, no me ha matado Me ha graseado Ya empezamos pronto Ya Primer caseo El Stalker Interesante No esperaba que fuera a grasear Este juego nunca La primera vez que lo veo Pero bueno Pero bueno Me da bien que no me voy a meter ahí Básicamente Ahora estoy gastando yo Hay botiquines para una puta mierda de artefacto Que seguramente sea una basura Y con este detector Es complicado de conseguirlo A ver No te dice dónde está Es que está aquí A ver, a ver A ver, no lo he hecho por ahí Vamos, que paso Me lo he cojo a otro que yo Vamos a ver la misión Que seguramente la armadura Brian La ha reventado la armadura Madre mía Con lo que cuesta El dineral que cuesta repararla Aquí los han matado todos Rebuscan el cadáver La han cargado a todos Le di a Fang el componente Que encontramos en el escondite No paraba de maldecir Y dijo que no nos pagaría Si no encontrábamos los otros componentes Lo discutimos entre nosotros Y decidimos enviar a Basyan Para hablar con él Basyan tiene una labia de cuidado Pensamos que podría convencer a Fang De que nos pagase al menos Una parte del dinero Espero que no se meta en líos De camino allí Falta información del mensajero excavado Vamos para allá Que nos vamos A tope Ah mira como corre el señor Scar Un atleta Ahí consigue Me dispara Un montón de perros Desgraciado Se van a matar todos Ah, vale, vienen por ahí. Les ha matado todos él y me dice que... ¡Disparadles! ¡Ay, perros! ¡Madre mía, tú, si hay perros! ¡Ahí vienen! ¡Alejaos de mí, condenados sacos de pulgas! ¡Eh, ya vale! ¡Tiro al perro! ¡Al cheque perro! ¡Aguanta un tiro de escopeta, el perro! ¡Ambuje desgraciado! ¡No hay balas en la cabeza! ¡Gracias, colega! ¡Me has salvado! ¡Uf! ¡Me llamo Vassian! ¡Imagínate! ¡Iba al oeste para tratar de alcanzar a un stalker sin molestar a nadie! ¡Y esas bestias ciegas aparecieron de repente! ¡Les vacié tres cargadores! ¡Pero las malditas cosas no se dieron por venideras! ¡Me persiguieron hasta aquí! ¡Ahora ya no podré alcanzar a ese stalker! ¡A estas alturas deben estar en el Valle Oscuro! ¡Te escucho! ¡No me empujes! ¡No me empujes! ¡Vale, por Dios! ¡Ah, no me quiere comprar a este señor! ¡Ahí! ¡Tomo, para ti! ¿Qué vas a llevar a esta? ¿Qué vas a llevar... Esta? ¿No ves que estoy ocupado? ¡Ve al grano! ¡Hablar con un mudo no tiene sentido! Y eso que le estoy vendiendo, ¿eh? Me dice... ¡Hablar con un mudo! ¡Al Valle Oscuro! O sea, aquí. Veo más bandidos en la frente. A los cuales toca aniquilar un poco. Y se dejan. Y se dejan. ¡Era evitable esa gun! ¡Nada de esto! ¡Nada de esto! ¡Vale! ¡Joder! ¡Eh! 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 No me gusta que sean esposas de balas, tío. Me gusta que sean esposas de balas. Dejenme la cabeza. No estoy con los peligones, que estoy con la bala. Le estoy pegando balas. Es la bala, es la joder. Está viendo ese que está metido en la caja. Está cajando muy de ti. Madre dios. Ese lo ha picado. Madre dios bendito. Es una locura esto. Es tan fácil que nada. Madre dios. Madre dios. Madre dios. La esponja de balas no es... Uf. Es tremenda, eh. ¡Viva el vino! ¡Qué pasa pata! Máquina. Uy, si. Ojo que atraviesa la caja Atraviesa la caja el pavo Que no se mueren, coño Que morir Madre tarda Bueno, que te dan botiquina, cariño Que locura, macho El peña Joder, que me ha atado aquí a uno Creo que se acaba de pirar, ah, aquí Se ha pirado corriendo y no lo he visto Fuera Esto vale poco, fuera Todo esto, fuera Venga, pasapato, tío, ¿cómo lo llevas? No me está gustando nada, 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 nada Aguanten tantos tiros Pero nada de nada, esta es normal Digamos, eh No me está gustando mucho, ¿no? Que tenga que meterle 360 tiros a un tío Levanto un pavo 60 tiros de la caja en el pecho Con mucha armadura que lleve El cuarto debería estar más muerto Otra cosa No, por aquí tranquilito, despacito, sin molestar a nadie Por aquí tengo que ir a vender Vamos a aprovechar para vender Aquí hay en estas Me han tenido un panel bajo un cobertizo O sea, aquí Panel Pero aquí hay Mano, madre, electrina Cachondo, puto juego Estos, vale Oye, en AWP5 Qué maravilla Bueno, está mejor que el mío en durabilidad Hay que decirlo Un segundito Que me hagan por whatsapp A ver, estos que venden Como vea alguna armadura así decente que me pueda comprar me la cobro Estos están los huevos de que me maten O me hagan tanto daño De manera absurda Es que dos mil pedas reparar el maguro, malo No, tampoco es tan caro Esto es para vender todo El vendedor es... Si tienes algo que decir, dile Tú no Estas minutos Estas minutos ¿Dónde encontré? ¿Dónde encontré el PDA? Ah, que había un muerto con una PDA y no... Como he ido antes de hablar con esta gente, no... Fantástico, no estaba Maravilloso Dame esto por aquí Esto es para ti Esto es para ti Esto es para ti Dónde la quedo Lo que entra por lo que sale, acabo de hacerme ahí Lo he marcado, pero bien Bueno A ver si me puedo mejorar el AK No creo, pero bueno Carísimo Montura bajo el cañón Montura bajo el cañón Añejo Montura de mira telescoblira Ah, mira, va a meter la... El PSO Tenía una PSO, ¿verdad? O estoy flipando Yo lo tengo en... En el baúl de Siderovich Deja de agitar esa arma, tienes mi atención Voy a ir a... A ver si lo tengo en el baúl de Siderovich Porque es un paseo de cojones, pero voy a mirarlo Pues lo tengo, o se lo pongo Así por lo menos Tengo mirilla Larga Tarritos Nuevo paseo que me tengo que meter, pero bueno Pero un paseo... Guay, eh Interesante, paseo Porque pagar para el viaje rápido me va a soplar dos mil pelas Para no gilipolles, para que luego no tenga las mirillas Entonces no... No tiene mucho sentido Yo creo que tenía las mirillas Espero recordar Ah, amigo, aquí estaba la pelea Estos bichos asquerosos Yo no me ha quedado en Blosuke No ¿Qué es eso? Y aquí sólo voy a tener alguno Vaya, ya no están aquí los... Los putos bandidos de la entrada En serio Pesados de los cojones En serio otra vez están aquí los bandidos que me cargó antes. será verdad? hay un artefacto ahí. están ahí otra vez, me joda. espero que solo sea uno. no, no es uno solo. no, no, no. no, 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 no. aquí está, igual si hago algún teleport, creo que sí. me va a costar un porrón porque es a... base neutral... como se llama esto? la idea de novatos, no tengo viaje rápido ahí. ventanas, cordón, cordón. base neutral... centro del pueblo. supongo que será el centro del pueblo porque es más caro, está más lejos. digo yo, no lo sé. pero habrá que verlo ahora. un necone me manda esta mierda. son mil rublos que le he soltado al tonto lado a este. para ahorrarme el viajecito corriendo de noche. pues sí, efectivamente he acertado, mira. creo que tengo la mirilla aquí, pero... que tiene... a ver qué... coño... hola, ¿hay alguien en casa? emisión, aquí está la mirilla. me acerco una emisión. hola, ¿hay alguien en casa? me quedo aquí dentro contigo, Sidrovich. a ver qué... pa ti, pa ti, pa ti, pa ti, pa ti, pa ti... me ha pagado ni el viaje, por lo que le acabo de vender. una maravilla. a ver qué... a ver qué... a ver qué... hostia, vende ya armaduras este señor y armas pro, eh. de la vida. cinco mil pelas. pero usa balas de la OTAN. que no vendes. que es un gracioso. armadura de los militares doce mil pelas. no tengo. hasta que pase la esta, nos vamos a tirar aquí un buen roto. esto para vender... esto me lo llevo... vas a pintar, pata. vamos a echar aquí la siesta a pasar el... la noche y... a pasar la noche y la emisión. la siestecita aquí al lado de Sidrovich. hay dios mío. vale. tomámonos. porque tú no quieres nada. te lo compro. interesante. a ver el guía donde está. que aquí no hay guía. me toca ir a patita... para arriba. que maravilloso es todo. o eso está... cagado. por la emisión. no hay guía. no hay guía. no hay guía para arriba. a patita. las maravilloso es... las maravillosas caminatas de S.T.A.L.K.E.L.K.E.L.K.E.L.K.E.L.K.E.L.K.E.L.K.E.L.K.E.L.K.E.L.K.E.L.K.E.L.K.E.L.K.E.. voy a caer aquí un poquito, la voy a correr aunque el ruido ese de fondo no se queda ahí bugado, puede dar un chumbo a la cabeza mueren bien, lo que no se es porque los humanos duran tanto, hay que meterle cuatro tíos en la cabeza a un bandido o la K a matarlo, me parece un poquito exagerado está dentro del cuadro eléctrico del ascensor, ve tranquilo, no hay corriente, aunque no puedo estar igual de seguro, cerca de una anomalía a que me ha tocado el cabrón 100 pelas el Sidorovich mira arriba porque fijo que está arriba, me suena que había uno arriba, estaba vacío no se de ahí, no puedo verse a ver, Skar, por favor, sube, no te quedas atascado ¿ya vi un Star, es en serio? no está en el tejadillo, me baja cuidado cuidado supuestamente estoy encima, pero me da a mi que es dentro, no es aquí eléctrico y eso es comida, la madre que me parió tanto rollo pa' comida onda que tela eh, carita de la buena aquí hay otros como gilipollas perdidos, no puede ser, no voy a echarme otra siesta, no voy a hacer que se haya bubeado ahí no me extrañaría porque ese parece que tiene bastante bugs este juego efectivamente se han bugeado esperemos que al salir dentro de zona se quite todo el bug y el ruido este de fondo que hay, que hay un huevo de hueso que puxamm es como la máscara de gas creo que hay un bicho por aquí tontes, tope la piedra. Ah, perro. Escucha un ruido raro ahí atrás. Me ha dejado un poco rayado, pero bueno. Mientras no me siga, que la fuerza la acompañe. No puede correr el pobre hombre. No puede en su vida. Mal mercenario, joder. Estoy inútil. Un montón de estallos aquí, parados. ¿Ven como todos agachados ahí, sentados, haciendo el monger? ¿Cuál sitio va a pararte a seguir a...? A descansar. En la radiación. No tienes otro sitio. Hijo mío. Mami. Dentro. Me la vendas, no está mal. Están todos como gilipollas, ¿no? Si tienes algo que decir, dilo. Están aquí sentados haciendo el monguelo, tío. Te escucho. Me deja de pasar, coño. A ver si al pasar de zonas se desbogean, porque si no... Me da a mi que se me ha quedado todo bogeado el juego. Y yo creo que... Que va empezado otra vez, Peter Parker. Saltaría directamente al... Claro Sky, si fuera así. A Claro Sky al Capri. Aquí se ha quitado el bug. Aquí sí está de bogeada, vale. Me van haciendo el monguelo aquí, veo. ¡Ojo! ¡Ojo el muerto! ¡Ojo el muerto! ¡Ojo el muerto! Estos. Tela. Ha sido a gusto llegar a los sitios. Que haya un muerto y tenga... Equipo bueno. Voy a poder soltar con una armadura buena. Ya que estamos. Voy a entregar la misión esa. Dejarla acá con la mirilla. Voy a poner la mirilla esta. Que espero... Que me deje ponerla. Después de gastar mil pelas. Este lo venderé. Los mecanismos internos del fusil son poco fiables. Los ingleses. Nada. Bueno. En la comida puede ser interesante. Llevarla. Pues si interesante porque... De lejos igual la cabeza lo mata de un tiro. Me vendría bien eso de matar de un tiro a la cabeza. No lo sé. Igual le haces una puta mierda. Visto lo visto. Vale. Vale. Aquí un buen día. Esta es la misión. Eh mercenario. Sí. Bosca. Me han dado piezas. Un botiquín por dos mil pelas. Un botiquín por dos mil pelas. No tiene pinta. Oye. Cari. Si tienes algo que decir. Dilo. Ya se ha despertado. Venga. Oye que estoy durmiendo. No, no estás durmiendo. Me quieres vender cosas, desgraciado. Vale. Y si es el Olimpo. Que la coño de hora es. Del día. Esto es por la mañana. Ya despierta. Que me tienes que mejorar el arma. Cabrón. Chivique. Joder. No lo comité a los zapatines. No lo matas. Vamos a ver. Como te ha quedado hora por hora. Hasta que el tío se despierte. Lo hace otra vez de noche. A ver. Claro. Madre que lo pario. A ver. Esperar. Cuatro horas. A ver. Sigue esperando. Nada. Que el pavo este está durmiendo. Y no quiere. No quiere mejorarme las armas. Maravilloso. No. El pasito que me da para nada. Yo creo que está buggeado aún. Se ha buggeado todo el juego. Mira, mira. Voy a guardar. Osea voy a hacer un guardar rápido. Voy a cargar la partida. Creo que se acaba de buggear. Todo el juego. Toda la idea del juego. Se ha buggeado. En cuanto ha habido. Una. 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 Espere a mantener una conversación. Si no intentes nada. No. Me he pegado. Lo mismo he. Inutil es. Es verdad. Sada. de la puerta, es inútil. se les han buggeado todos los tipos del juego vamos a ver, voy a salir, voy a abrir todos el juego porque creo que se ha buggeado la IA, cuando ha habido la emisión, se ha buggeado y ya no puedo ni reparar ni hostias, se han quedado todos buggeados sentados en un sitio la emisión ha pasado hace un día y siguen atascados ahí putos bugs, los huevos entre las esponjas de balas, los bugs no me está gustando mucho este stalker el 1 me mataba mucho, pero bueno, no estaba buggeado, pero es que esto es ya partijar de bugs y me hace esos bugs tan jodidos mira, ahora se sienten todos a la vez, mira uy, 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 está buggeado está buggeado, no funcionan los vendedores, no funciona nada los mutantes, no funcionan los vendedores, no funcionan los vendedores los mutantes si funcionan los mutantes si funcionan los ha buggeado la partida es que la última partida de guardada es aquí, paso, paso limpicamente paso de hacer todo otra vez y le dan por culo voy a ir aquí al bosque oscuro este, a ver si el de la misión no está buggeado, ahí puedo seguir para delante y queden por saco a esta gente pues tiene tela, tiene tela, el temita tiene tela el bug tiene tela buena claro, cuando la misión hay en misión, todos los juegos del juego se esconden y se han quedado todos como escondidos atrascados pues muy bien, bravo 10 de 10 a ese bug se han quedado todos ahí haciendo el tricky breaking feel a india miren, aquí están otros 3 2 sentado y uno de pie, claro parece que están haciendo aquí un ritual satánico clear sky en buglandia es curioso, la verdad bastante curioso a ver si aquí no están bugge sigue a fanja, vale oscuro hola esto por lo menos me hablan ahora con el comandante de la avanzadilla creo que se ha buggao creo que se ha buggeado otro juego opa chiquibriqui se ha buggeado el juego para matarme no se buggean ojo para matarme no pero para buggear las misiones y joderme la partida eso si, porque tiene que tocar los juegos de alguna manera no hay comandante de la avanzadilla no hay comandante de la avanzadilla ¿cómo son? y tiene pinta de que va a ser este es donde habla el cabrón hace que ha repartida en serio desde los bandidos es lo que me ha costado seguir todo esto madre mía madre mía también pasa por no guardar bien más a menudo pero bueno me ha dado a mi que hoy hoy le van a dar mucho por culo a Kera Sky le van a dar por culo a Kera Sky directamente osea no esperaba yo que tuviera estos bugs tan maravillosos y tan jode partidas la verdad no recuerdo yo que tuviera estos bugs eh colega guarda de seguro a ver si puedo a ver si puedo a ver si puedo vamos osea es un bug que tiene el juego que básicamente te jode la partida lo que me ha pasado ahora es un bug que te jode la partida es que es maravilloso el tema como hay en la emisión y si te bugle a la ida despídete de ese partido bien no me parece que él a mil es como un bug que hableado ¡no no me he pa' acá! ¿Muy de ahí? ¡Chau! mmmm acaba de pirarse el bandido, teleport como vea, como maravilloso vamos a hacer todo lo que hemos hecho antes, venga cada vez es más maravilloso, una hora y pico de juego a tomar por culo es todo, vamos, wonderful por cierto, tengo que ir a Prapor, bueno a Prapor, a Sidorovich, Prapor es del Tarkov al Sidorovich, a ver si llega el tipo este ya a vender, a coger la mirilla mejorar el rifle y metérsela, que es lo que venía antes antes de que se bubeara esto me voy a soplar dos mil pelas por llevarme al... dentro del pueblo me voy a soplar dos mil pelas, pero tengo que pegar otro paseíto al norte porque aquí no hay guía o si lo hay, se ha bugeado con la emisión de antes esperaba que se hubiera guía, pero... me ha extrañado me ha extrañado me voy a bugear si, aquí seguía, se ha bugeado por la emisión de los cojones espero que no se pueda bugear otra vez a ver... a ver qué buscas vamos... a ver qué buscas te voy a vender... esta me voy a llevar esta me la quedo esta te la voy a vender esta también esta me voy a llevar piquines voy a vender todas menos esto y ahora no llego a ver qué buscas esta me la quedo esta me la quedo esta bien esta esta rota rota a ver qué... jodido eh esta buena hostia no esperaba yo que hubiera esos bugs tan cabrones el juego este, la verdad se te puede joder la partida en un momento o sea con ese bug sin despeinarse a ver qué... bueno qué se le va a hacer al menos ahora no ha habido emisión y no tengo que volver a hacer todo esto de aquí arriba que lo he cogido antes le voy a hacer un viaje rápido otra vez me suda los huevos que me cuesta dos mil pelas pero es que paso de darme el paseo corriendo otra vez hasta el... hasta el... hasta el vertedero por lo menos si me llevara... tres mil doscientos rublos eh tres mil doscientos rublos eh ojo ahora va a ser otra que son cien pelas y de ahí ya voy yo vamos a hacerlo tres mil doscientas pelas voy viajecito hasta allá arriba mira aquí han muerto todos no sé quién lo ha matado un perro me parece poner acá qué querés que te diga coño un vintores pero este vintores está intacto ¿no? está intacto o sea totalmente intacto ¿dónde puedo dejar ya las cosas aquí? para... ah qué coño voy a vender pues ya sé tengo otro un desidrovich ¿qué puedo hacer por ti? a ti 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 siento no haber podido ayudar más mil seiscientos pelas a ver ¿me dejarás poner la mirilla? sí fantástico justo lo que le volvíamos a guardar perfecto voy al vertedero y allí me lo dejo para ir a sacar a la perrita voy a estar aquí mirándome con ganas de pena me ha costado la gracia una pasta tres mil seiscientos pelas bueno esperemos que se porte bien la mirilla esperemos 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 voy a reparar la armadura ya me la han reventado otra vez los bandidos de la puerta escopeta la debería vender esa escopeta esta escopeta no poder usar los perdiobanes es una trampa mucho cuidado la verdad o sea podríamos hablar si guardas esa arma deja de agitar esa arma tienes mi atención a ti la espopeta me acabo de encontrar en el suelo pfff tonto muscas jajaja ay dios mio bueno voy a sacar a la perra ahora que hemos recuperado el juego del bug creo que tengo que hacer la misión de ir aquí a estos y coger la pda ya sé lo que voy a hacer cuando venga a sacar a la perra otra vez en fin, tardo 25 minutitos o así, vengo ahora bueno, van en arroz no, 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 van en arroz Gracias. 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 Y yo soy tu padre. Gracias. 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 Bueno, estoy por aquí. A ver. Qué pasa de extremamonazzi. Qué tal, cómo vas. Es que sigues por aquí, claro. Algo que he leído, ahora queта, cuando he venido tá Godzilla Un poco. parece ser que si tú cuando hay una emisión usas el saco de dormir o te ames de zona se buguea y pasa lo que me pasa a mí el bug que básicamente te jode la partida literalmente te jode la partida así que vamos a intentar esperar a que la emisión acabe cuando haya una ya está será un buen rato ahí mirando, pero bueno ¿qué le vamos a hacer? no hay otra forma de impedir el bug voy a ir directamente a coger la misión de este de aquí arriba primero y luego me vengo aquí otra vez a hacer las dos misiones si no la he visto antes pata, o sea, ha habido una emisión de esta es una onda de esas que salen aquí en el Stalker y todos los NPCs se han quedado bugueados, he perdido todos los vendedores, he perdido todos los ha sido porque he usado el saco de dormir para esperar a que se pasara una emisión bugueada un montón se me ha bugueado todo todos los bots bugueados todos los NPCs estaban sentados haciendo el monger y como no tengas un guarda de antes de eso olvídate que se ha cargado la partida maravilloso, maravilloso me he tenido que hacer estoy haciendo lo que he hecho en la hora anterior de directo otra vez lo bueno es una maravilla, una maravilla de bugs no sabía yo que tenía ese bug este juego no me acordaba yo que tenía ese bug no me suena que me hubiera pasado nunca la verdad pero bueno también hace unos años que no lo juego esto en la saga Stalker es una maravilla, creo que es que ahí tiene muchos bugs ya os voy avisando está aquí dormido que no hay que hacer ni puto caso era este o no este es el de la misión vale, pues vamos a la misión otra vez we not tío, ya sé que estabas liado te vas a poner a pintar a la habitación, tío a pintar ahí te vas a pintar de de amarillo amarillo chillón el amarillo pata ojo los bandidos, eh bueno, por lo menos ahora le puedo disparar a la dejo sin tener uno eso es una gala no, no, no que era sano, eso es un avance ya de lo que hacíamos el mismo del que es ah, vas a repintar entonces bueno, está bien vale, es un buen momento para aprovechar a hacer esas cosas no se puede hacer otra cosa la verdad aquí es porque está recién pintado de hace un par de años patañado patañado sí, haces bien ¿Qué pasa? Vale, me mandan aquí a ayudar al tiro de los perros, que es lo último que he hecho. Ya estaría más o menos donde me he quedado antes. Aquí hay un glorioso stash, en el cual veo que no va a haber nada. Es de radiación peligroso. Efectivamente hay una vereta de mierda. No sé si es mejor que mi arma la vereta, creo que no. Ha mejor estado, pero el daño es igual y la precisión es menor. Así que me merece la pena. Hasta los he cargado las competantes. A no gastar. Mira, se bajó un tiro. Se fijó que no tengo sombra yo. Mi personaje no existe en el mundo. El saludo de Chernobyl, eso estaba mejor. Mira sombra. Me empujen la pateta. No es nada. Tengo que hervir a hacerse. Ya saco de Fulgas. No saluda. 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 Esto les enseñará a mantenerse alejados De donde no han sido invitados A ver señor Gracias colega, me has salvado Me llamo Basian Imagínate, iba al oeste para tratar De alcanzar a un Stalker sin molestar a nadie Y esas bestias ciegas Aparecieron de repente Les vacié tres cargadores Pero las malditas cosas no se dieron por vencidas Y me persiguieron hasta aquí Ahora ya no podré alcanzar a ese Stalker A estas alturas debe de estar en el Valle Oscuro Si tienes algo que decir, dilo 500 por un Stash Que seguramente solo tengan comida No, gracias No creo que ni tú En fin, vamos para acá Un montón de Stash De alijos en la base de los bandidos Es esto de aquí Hay un montonazo Pero es que está plagado Pero si ya con dos o tres me cuesta Como haya 40 bandidos Va a ser esto un cachón de mucho cuidado De los buenos además De los que hacen historia Los jugadores han quitado lo del croma Yo creo que tiene que estar por algún lado Porque la gente lo sigue usando No sé si lo habrán quitado Igual han cambiado el sitio Gracias por ese host pato No me avisa el chat No me avisa el chat Gracias La mira Se va un poquito de izquierda Un tiro Pero bueno No me avisa el chat digo yo, si luego no acabe eso mira a ver si lo veo por algún lado, tiene que estar porque la gente lo está usando, o sea, yo he visto streamers que streamean con el OBS y tienen croma no sé si es algún tipo de extensión o algo pero, croma tienen porque no sé dónde estar ahora o qué coño habrán hecho con ello o qué a ver, esto lo sabe, esto tocan lo que hay que tocar, a veces sí, joder vale supuestamente un montón de basura reactiva puta mierda de estas la gran basura se agradecen los botequines, pero joder, macho en serio no podía tener algo más decente mejor es porque antes me he tocado con un arma cojonuda el rifle inglés ese con mirilla, tío y lo he perdido por el puto bug era cuando he venido aquí, no estaba un coraje un coraje en los filtros ahora hay que mirarlo, porque han movido muchas cosas del sitio con los undates estos que han metido voy a reparar la armadura por cierto la verdad es que tampoco es que sea muy allá la población que las armaduras 5 a impacto pero como no tengo pasta para cambiarmela me jodo voy a entregar esto bueno, es bueno tenerlos ya encontrados localizados para ver como mueven teniendo como tienes eso lleno de juegos y tal mola verlos de fondo porque tu tienes un montón de juegos ahí yo tengo aquí unos pocos ahí arriba, tenía más pero los tiene mi hermano en su casa se los llevo porque eran suyos también teníamos compartida la balda cogí los míos y se llevo los suyos había un montón más en serio me va a dejar que hay tronco van a todos los que están armados o sea nosotros si, tomo la pda vodcap, bala de pistola esto se lo tengo que dar a cuídate colega alarmero a ver tu soy todo oídos soy todo oídos lo vendes una mierda ya me ha tirado, el tonto lava me ha tirado abajo me cago y la Mike lo parió aquí hay un vendedor en teoría hay tres vendedores pero no no localizo yo a quien me vende armas antes me vendía una armadura de cojones ese es uno el guía el que repara el vendedor tiene que haber otros dos al lado supongo uno es este no me vende nada porque es un personaje importante simplemente tengo que estar debajo así está aquí joder está aquí durmiendo la puta mona porque es de la noche voy a guardar antes de usar el el saco de dormir porque me veo que igual se murría con el saco de dormir ya no se ve poco pero bueno se ve que es un juego no se ve cuales porque sería ya la hostia pero no duermas cabrón no es más tarde dice día de día desgraciado me vendas cosas que me vendas chingachuk nada no me quiere vender es lo que me toca la moral de este juego en el otro da igual que estuvieran durmiendo tu le hablabas y el tío te vendía aquí no aquí déjame en paz que estoy dormido ¿sabes? me va a servir a otro si quieres parece muy muy fantástico vamos habla de una vez tiene cosas mejores y cosas muy peores que el otro venga empieza a compartir la información te escucho vale misión sigue el rastro a fanja en el valle oscuro está por aquí pero primero voy a ir aquí a coger un stash la de aquí en un tronco hay que salir es algo decente una armadura mojón como un camión efectivamente tío mojón como un camión glorioso mojón que voy a vender obviamente este porque me saluda vale dime lo que sabe estás aquí estás aquí para hablar o para disparar tiene pinta de que me va a dar misión no no me da misión ¿verdad? bueno si son de libertad en el otro juego eran de duty los que estaban aquí les han echado a los de duty de aquí tengo que ir aquí cuando nos vamos a el valle escudo donde están los bandidos por cierto bueno ahí está que esto me parece mercenarios libertad mutantes es de libertad es de freedom aquí han cambiado bastante las facciones de sitios respecto al otro no voy a defender ni a conquistarte ningún punto bueno a ver que nos depara el valle oscuro multidistrucción tengo que llevarle por cierto los pendrives al tipo este de de la base de los Strikers porque son mejoras para la salvadura el valle oscuro está en cuarentena baja el arma quieto guarda el arma y no coño no sé si el tornillo el valle oscuro está en cuarentena baja el arma y ven muy despacio nada de movimientos bruscos yo voy a llevar el tornillo cuenta como arma quieto guarda el arma y no te muevas intenta algún truco y será sombre muerto quieto amigo no te dolerá no te dolerá dice velar muy bien Stalker no te muevas quien eres y que haces aquí Nick chiflado soy mercenario y busco un Stalker llamado Fang probablemente ya esté muerto te sugiero que no pares mucho por aquí o correrás la misma suerte muerto que está pasando aquí me está apuntando con un M4 alguien no para de atacarnos y son muy profesionales no tuvimos ninguna posibilidad controlamos todos los caminos que conducen al valle oscuro pero no parece que eso detenga los ataques solo puedes relajarte en la base si tienes preguntas sobre Fang la base de libertad es el mejor lugar para hacerlas ¿que vienes a hacer aquí? ¿que vienes a hacer aquí? pues tengo que entrar a tu base así que te vas a quedar callado eh amigo no me dispareis cabrones que os veo las intenciones malignas Delta aquí Alfa ¿que han sido esos disparos? ¿que está pasando por ahí? mierda otro ataque mercenario ve a buscar supervivientes en la avanzadilla a para eso si me dejáis pasar eh cachondos para que os ayude a buscar a vuestros amigos hay que cambiar el nombre ¿dónde está? en filtros ¿no? hay que cambiar el nombre ¿dónde está? en filtros ¿no? sigue estando en filtros cuarta y los han cepillado a todos ojo ojo a todos eh los perros no eh cabrones hay que mover las perros ojo 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 no le podría haber dejado el nombre de antes, tío. no entiendo por qué se dedican a cambiar nombres de cosas. se ven que así igual cambian algo del programa, pero... ahora no tienen loot, ¿sabes? no, subete, subete. acabo de los perretes del diablo. nada, finiquitado. pobres perros, pero son perros zombi, así que se... se permite, ¿no?, natarlos. ninguno más tenía nada. después de la llamada de socorro, me ponía. y ahora ya no salen. la llamada de socorro. a ver, vamos a ver, aquí está el mensaje. misión cumplida. tendría que entrar a la base de libertad. aquí estaba petado de mercenarios cuando viene aquí, ¿no? ah, no, bandidos, eran bandidos en el South Chernobyl. lo que había aquí eran bandidos a punta pala. ya está en libertad. para que en algún momento los bandidos entran aquí a saco y se los cargan a todos, porque esto es precuela del... del South Chernobyl. o los echan. ha tomado por culo. estaba petadísimo esto de bandido, me acuerdo. eche por aquí de hoy. bueno, si alguien sabe de algún secreto que viene por aquí, que lo diga, eh. libre de decirme dónde están las cosas, porque yo no me acuerdo ni lo sé. esta es tu oportunidad de unirse al mejor clan Stalker de toda la zona. donde, si no, serías aceptado tal y como eres. no pierdas tu libertad. Únete a nosotros. aquí hay un... ¿esto es un vendedor o se le diría? es un ágil importante, mecánico, guía y conversión. Stalker, estás en territorio libertad. hasta la musiquita. aquí no tenemos problemas. ven a verme si tienes preguntas. ¿quieres medicina de la buena? has venido al lugar adecuado, tronco. solo con la musiquita merecen que te unas a ellos, eh. chocas. paz, tronco. paz. es una pena que no liásemos un canuto juntos. hostia, tú. ganja. vaya hipbeard. ganja, el hombre de la pipa. ¿puedes echar un vistazo a esto? que son 20 dólares. se da sabado. vale, que te los dejo bastante. ¿verdad? bueno, bien el interés. si lo quieres, lo coges, ¿vale? mueve el culo. ¿eres compañías usados? hostia, el de la radio. ¿cómo van de ahí? sin hacer nada. ¿de qué manera? ¡panta de zorranas! toquete. así que la base parezca un concesionario de coches usados. jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja veteranos y novatos. si valoráis la libertad y queréis estar con otros como vosotros, uníos a nosotros. libertad le da la gente vida a cualquiera que haya recorrido los caminos de la zona hasta nuestras cuartas. canciones... ¿no es ando fumaritas de Pau oeste? imagino de fumaritas de Pau oeste. yo he visto que aquíơu esta música de este sitio sépica eh? la radio del bar. r sandwich riß a tope ahí kơ ¿Te apetece ganar un dinero? Sí. Ven a verme cuando oscurezca, eso es de las 11. ¿Es trabajo para mí? Sí. Repárame la armadura, amigo. Este no me puede reparar, no me puede mejorar la armadura como el otro. Me voy a meter una mejora de retroceso porque tiene bastante. Qué panda es lo de libertad, eh. Qué panda es lo de libertad. Ojo a la panda de fútbol drogata que son, eh. Qué borrachuzos. Madre mía. ¿Dónde están estas? Pero tiene que estar aquí porque no... Está debajo del edificio. Debajo. Ahí está. La cosa es como... ¿Cómo entro ahí? Eh... Señor, no me puedo agachar. Si me puedo agachar más, no sé cómo. ¿Cómo cojo ese... ese stash? Ah, vale. Todo tiene sentido. Así es, puto inútil. Puto inútil de la vida. ¿El vendedor quién es? Un momento, colega. Enseguida estoy contigo. Madre mía, la voz de este. Eh, colega. ¿Qué necesitas? Chipendi Lerendi. Gracias, mercenario. Chipendi... Lerendi. Cada día me quedan mejor los strikers. Esto lo voy a vender todo porque no lo puedo usar. Voy a comprar... Estas que son las balas buenas de escopeta. Esas son las buenas balas de escopeta. Esas. Tengo pendrive para el otro pavo. Y ahora mismo no puedo... Voy a ir. Estoy ahora con un tío aquí, supuestamente. Este es el único serio del Grupo de Libertad. Están en cuarentena. Tienen coronavirus también. Están en cuarentena. Están en cuarentena. ¡ÚNETE A LA FACCIÓN LIBERTAD! pero me los puedo agarrar desde aquí arriba, de la torre, ¿eh? me deja sacar el rifle que lo dudo mucho aquí abajo se me deja, pero en la torre no buena buena, aquí me susco hay agua más rica, más limpita, más sana tiene pinta de que un traguito de eso te da la vida me has engañado, que no es un zeudo, mamá que son semi perros estos los chico perros ah, sabe cual es el de verdad ese, ese era el de verdad ese si era de verdad me ha matado un tiro, macho hombre, también llevaba cuatro tiros de... no, cinco tiros de esta copeta, eh tengo que hablar con quien, con este coge tu recompensa pam 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 está la musiquita el tío choca es... paz tronco, paz tronco es una pena que no liásemos un canuto juntos el mejor personaje del S.T.A.L.K.E.R. sin duda, el Power S.G.A.L.K.E.R. el de los canutos no cabe duda otra ¿cómo va eso, Mercedes? esta es tu oportunidad de unirte al mejor clan S.T.A.L.K.E.R. y deja de molestarme por tonterías, estoy ocupado tal y como eres no pierdas tu libertad Únete a nosotros coge la moción de AshHot Pam, 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 pam ¡Eh, colega! ¿Qué necesitas? qué montón de trastos me has dado a ver si aprendo para la próxima quiero que que pueda usar las balas que he comprado en la escopeta si, si la puedo usar perfecto ¡Oh, señor arreglazado! ¡Tenemos una arma untada! ¿Quieres verla? ¡Son 20 dólares! ¡Eh, venga! ¡Esta broma ya no es de gracia! ¡Vale! ¡Estoy aquí con tu pilar! ¡No puedo dejar la tienda en sala! ¡Ven tú aquí! ¡Si usas esa maldita arma en tu tienda del modo más antinatural posible! ¡Ojo! ¡Que se caigan a hacer la misión! Mercenario, soy Chekhov Atacaron la avanzadilla No sé si hay supervivientes pero una de las PDA sigue funcionando Puede que tenga información útil Encuéntrala y tráemela Es gran cepillo antes de que llegara yo, eh Baja por un tiro ¡Uh! ¡Uh! ¡Armas buenas! ¡Oh! ¡Vaya mierda, Teo! El comandante es un hijo de puta Todas aquellas monsergas que nos dijo de que la avanzadilla se había quedado sin morición Esos cabrones de libertad han herido a dos de los nuestros ¡Basta de charla! ¡Cubramos nuestras huellas y salgamos de aquí! ¡Vaya! ¡No puedo correr! ¡Pero es que esto vale una pasta! ¡Las pistolas se van a tomar por culo! ¡Pero si tampoco puedo correr! ¡Pero si tampoco puedo correr! Le doy un bosca y ya puedo correr ¡Vaya! 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 para atacar a alguien le ha liado Yo creo que a Deber supongo los dos de Deber o los militares o un Stalker cabrón o bandidos pero yo creo que los bandidos tan chetos no pueden ser joder a ver, el daño el daño de este arma es la misma que el de la K. y la emulición es mucho más, mucho, mucho más escasa. va a ir al vendedor, las LGs estas, L8s. un momento colega, ¡eh colega! los negocios son los negocios. se me voy a quedar, pero... hasta que encuentre una M4 o algo, que solamente sea mejor que lo que llevo. me dan casi dinero, ¿eh? vamos a notar, aquí te compran toda la mierda, no te dan nada. ¡estalker! la vida te ha dado una... soy un poco duro de oído, habla más alto. ¡ah! encontrarás a gente dispuesta a cubrirte las espaldas, y compartir tu última rebanada de pan contigo. a guardar. jefe de libertad. a ver. hola compañero. chekov. vaya, vaya. por fin nos vemos en persona. me llamo Chekov, y soy el que manda por aquí. las grabaciones de la PDA que encontraste aclaran un poco las cosas. todas las salidas del valle fueron selladas, pero nuestras avanzadillas seguían siendo atacadas. algunas veces una patrulla dejaba la base y era aniquilada casi de inmediato. los chicos empezaron a pensar que habíamos ofendido a la zona de algún modo, y que esto era una especie de castigo. incluso intentamos usar amuletos de protección contra los fantasmas y todo. madre mía. pero ahora sabemos que no había nada de místico. el comandante estaba revelando todos nuestros movimientos. hay cabrón de abajo. maldita rata. el cabrón de abajo. no esperaba que hiciera esto. le conocía desde hacía mucho tiempo. cazamos juntos nuestros primeros artefactos. hicimos de libertad lo que es ahora. le confié toda la planificación operativa, y va y la vendí al enemigo. tan pronto como la conversación de la avanzadilla se retransmitió en nuestra frecuencia de radio, el comandante desapareció. sabía que estaba jodido. ahora lo que tenemos que hacer es encontrarlo. sabe demasiado por no decir todo. todas las salidas del valle están aseguradas, así que no ha podido ir muy lejos. estamos rastreando su PDA, está cerca del camino al cordón. sí, recuerdo a ese Stalker. estaba muy interesado en piezas raras y cosas así. debía de saber que teníamos el mejor equipo de tecnología de toda la zona. le vendí la pieza que quería, y por qué no. pagaba bien, ni siquiera regateaba. lo que no sé es para qué la quería. esas piezas sólo las usaban las viejas máquinas criptográficas del ejército. se fue de la base inmediatamente, y nadie lo ha visto desde... sí, te ayudaré. si me ayudas a mí, claro. no te lo tomes personalmente, pero lo estamos pasando mal. y si las cosas no cambian, libertad no tendrá suficientes hombres para defender... encuentra al comandante y tráemelo vivo o muerto. haz eso. vamos, que te haga el trabajo. encuentra al comandante, bueno. era el cabrón este que estaba aquí. el que me ha mandado hacerle los recados. era este, qué hijo de puta. no impresionarías ni a una niña. no, ven tú. tengo algo que enseñarte. o es que tengo que sacar... me ha caído el foso, me cago. que tenga un microscopio. es que habéis perdido la chaveta. ¿qué es esto? un concurso para ver quién la tiene más grande. cortad el rollo. jajaja. estos son míticos, eh. los de libertad son las... polla mía. son más zumbados, macho. de verdad. el vendedor... peleándose con el... por el que arregla las cosas por la radio. diciendo en parida. están todos drogados estos cabrones. es el líder que parece que está normal. el resto de santos se me han fumado. se me han colgado. tengo mucho cuidado. vamos a ver. vamos a ver. vamos por aquí. mi comandante supuestamente está por aquí. aquí ha muerto un pavo. la isleta esta. y este que está aquí tieso. aquí hay otro muerto también. aunque están looteados, pero bueno. están looteados. nada. acabamos de toparnos con mercenarios cerca de la vieja granja. nos enfrentamos a una fuerte resistencia. necesitamos ayuda. repito. necesitamos refuerzos inmediatamente. ahí voy yo. el mercenario. un hombre solo. si está aquí, no. 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 volquen. no. 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 ¿Qué pasó? Coge las cosas, está para atrás Y ya tengo el LR Las buenas esponjas de balas que no cambien nunca Otro de estos Hostia, silenciado, eh Me lo ha dado este Me lo ha dado silenciado Me empiezan a soltar armas guay, eh Este, mira, mira Perfecto Y fantástico Vale, está mejor Este está mejor Este está mejor Este Esto Esto Le pones esto Queda alguno por aquí Esta gente tiene bastantes cositas No hay botiquines y ventas Está mal Otro rifle de estos. Esta mejor que el que tengo equipado de vida. Pues ahora que he cogido este rifle, tiene más daño en la K. Tiene más daño, pero es más preciso este. Tampoco es tanto daño más, ¿eh? Puedo tirar para el guerrero, o un bosque, vámonos, vámonos, venga patatas, venga patatas, tío, que aproveche esa pizza. Pon fotos en el Discord, hombre. Hagamos envidia a los demás. Yo igual me hago esta noche una, tío. Voy a llevarlas a hacer una. A ver si tengo 6 masas de esa para hacerla. Ya me hago una. Ya veremos. Ha dado hambre y mamón de pata, tío, con la pizza. Me hago pájaro, que es el pata. Se entrega eso, recoge la recompensa. Tengo que ir luego a la base de los Stalkers a entregar los pendrives. La verdad es que las texturas de las armas las pudiera haber mejorado un poquito. Un juego de 2008, no le pidáis mucho más. Como este precisamente no tenía el... El arsenal, el mod del arsenal de las texturas de las armas. En el Cloud Sky no está. Luego veréis en el Call of Prijat, que ahí sí se ven bastante bien las armas. Están muy chulas. Creo que tengo que entregar otro pendrive, ¿no? Estos son para Stalker. Marca aquí. Estabilizador electrónico para rifles. Vibrado. A escopetas. Este quiere rifles de francotirador. Tengo la de escopetas y este quiere la de francotiradoras. Así que esta va a ser de los Stalkers. Ahora iré, si no me cobra mucho el guía. Tengo que mejorar el rifle a ver qué tiene de mejoras. Me encanta el tío este del bar. Entre ese y el otro que está insultándole por el megáfono todo el rato. Es glorioso. A ver este que tiene. 2500 pelas la mejora. Momento de repararlo. Reparame la armadura. La pistola que tiene que estar hecha en la mierda. Venida libertad. No hay deberes. No te lavan el cerebro. Y no hay ejercicios obligatorios por la mañana. Si eres un auténtico Stalker al que le gusta disfrutar de la vida. Y tomar un trago en compañía de gente afín. Júgete. Vale. Te invita el mensaje de... Gracias mercenario. Te invita el mensaje de reclutamiento de esta gente. Yo creo que la MP5 ya lo puedo mandar a Parla. Literalmente. MP5 le voy a mandar a la casa. Me he quedado con las balas de la Margaroth. Pero voy a vender. Es que tengo 700 balas de la MP5. Así me las quito ya de aquí. Voy a vender esto. La mirilla. Bueno, pues 3000 rublillos. No, no está mal. No está mal. Vamos a hablar con el líder de esta gente. Bienvenido. Gracias por tu ayuda. Tras el tiroteo en la granja, sabemos que los responsables de los ataques contra libertad son mercenarios. La información de la PDA del comandante también lo confirma. La pregunta es, ¿por qué diablos lo están haciendo? Los mercenarios siempre se han mantenido neutrales y cooperaban con todas las facciones de la zona. ¿Quién era el cliente de este trabajito? Tal vez fue Deber o el ejército. Ahora mismo tengo más preguntas que respuestas, pero llegaré al fondo de esto, ya lo verás. Me dice ese fang. Has cumplido tu parte del trato. Te hablaré de fang. Estaba buscando componentes por aquí y sentí curiosidad por su interés en toda esa vieja basura. Cuando le pregunté, me dijo que me metiese en mis asuntos. Pero yo no soy de los que se dan por vencido. Le pedí a uno de nuestros ingenieros que piratease la frecuencia de su PDA y pudimos monitorizarlo durante unos días. Al parecer fue al vertedero. Te recomiendo que lo busques allí. Por cierto, tomé nota de la frecuencia de su PDA y ya te la he enviado. ¿Estás listo para ayudar otra vez a la facción Libertad? Yo no sé si quiero unirme a Libertad. Venga, si en esta me voy a unir a Libertad, no tengo unidad de ver. Yo creo que ahora me voy a unir a Libertad. Sabemos mucho más, pero los mercenarios siguen atacándonos y estamos en las últimas. Todavía no sé cómo están entrando en el valle. Tenemos todos los caminos cubiertos con nuestras avanzadillas. Parece que hay un túnel en alguna parte que no conocemos. Así es como los mercenarios están entrando en el valle oscuro. Tenemos que encontrar ese agujero y volarlo por los aires. Hay un viejo triangulador en el valle. Fue construido por geodestas en la era soviética. El triangulador está compuesto por tres antenas. Cuando actives las tres, podrás monitorizar la superficie de todo el valle. Si funciona, descubriremos cómo están entrando los mercenarios en el valle. Una de las antenas está aquí, en la base, pero las otras dos fueron capturadas por los mercenarios. Buena suerte. Manténme informado de las novedades. Vamos a matar mercenarios que llevan armas OP. Munición que nos interesa. Vamos a capturar esto. Antes de salir con la misión principal, voy a hacer las secundarias de esta gente. Olvidar el elemento de fresa. La hemos fastidiado. Me suman una paliza. Bueno, bueno. Para equilibrar la la misma. Bueno, volvamos. No, no, no. me falta un mercenario por matarse, porque le habían matado a esta gente o ha muerto me voy a sacar un dineral, chaval, aquí voy a sacar un dineral, otra vez las armas que me llevan, con miras y todo, silenciadores, más miras ah no, que este es el mío buen trabajo, tenemos las antenas bajo control, iniciando escaneo, tenemos las coordenadas del túnel, está cerca de la fábrica desierta, así es como los mercenarios están entrando en el valle oscuro, hay alguno mejor? atención a todos los pelotones, encontrad el túnel y destruidlo terminan los mercenarios pero ahora no, porque ahora tengo que ir a vender pero ya van a ganar ya de momento, ya le iré yo ah, la que está liando ahí, la que se está liando ahí dentro ahí había, en el 1 había un laboratorio de los de los que había que entrar en la misión ahí, no están pegándose de tiros aguanten un segundito que voy a vender, que esto es importante, porque aquí la pasta es escasa y luego si me quiere comprar una armadura no puedo, porque me cuesta 20 mil peras y no tengo en la mía ya está que huele bastante a a muerte está entera, pero la he reparado, pero es que no protege, no tiene armadura antibalística, está antibala y eso que está mejorada es un poquito de basurilla trastos, chaval, debería ayudar más de calidad, hombre no pierdas tu libertad, bújete a nosotros en silenciado me voy a quedar un momento, a ver qué vendes tú madre la libertad esto me interesa es ineficaz en zonas de alta claro, la putada es es que es mejor en todos los sentidos esta la mía, lo voy a comprar igualmente, o sea igual me he quedado con dos mil, pero no me la pongo los negocios son los negocios no te puedo vender esta no me la compra bueno, ya tengo silenciado el acá a ver a ver a ver si este me la compra hazte hazte miembro de libertad juntos salvaremos la zona si quieres empinar el codo si quieres empinar el codo ven a verme a que os imagináis que hago la misión y me da una armadura de esas recompensa mirad, me pongo un tiro es cosa mía o sois todos unos inútiles no es cosa mía di un tiro no tiene nocturna no tiene nocturna no tiene nocturna porque es un traje militar pero no tiene nocturna la puta la puta la anuncia vale, cuidado tengo yo ahora con esto me costó un dineral y vale una pasta no sé a quién se lo puedo vender esto no lo quieren supongo que los de los de Clare Sky me la comprarán, porque es una forma muy difícil. Hay que mucha grezka. Tanto que hay grezka. Uhhh. Uhhh. Esto es certerísimo, chaval. Es certerísima la arma esta. Ojo. Vienen por todas partes, mercenario. Trataremos de retenerlos en el patio mientras te diriges al edificio. Aquí a la derecha tenemos que para uno. Bueno, uno. Dos cuantos. Oye, me traen botiquines y todo, eh. Te veo a tu que viene equipado. Ojo, ahora puede ser mío. Este, joder. Lo puedo desmontar, lo puedo descargar. Están equipaditos a tope. Bueno, ya no puedo correr. Este, como está destrozado, voy a tirar. Totalmente. Con mucho peso. Quiero... Van a... Cojela con cuidado. Es tu la granada. Vuelve. 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 Aquí no se están todos los bandidos metidos en el Shadow of Chernobyl. Uh. Vaya, esto es de la mía. La putada es que, claro, no puedo llegar a metrudo. Las miras sí, pero los rifles no. Ni las balas tampoco. Tirar estas. Mierda. Puccini. Vale, cuidado. La que se está liando aquí también, eh. A tope. No sé si ir a vender y volver a venir. Vale, me hace falta la pasta. Que me he gastado un dinero en la armadura. Y la reparar me va a costar la vida. Madre mía. A ver si vienen más aquí. No lutes, cabrón. Es que son míos. Hay más por aquí. No me quieren comprar la armadura. No me quieren comprar la armadura. La armadura la voy a tirar en algún sitio escondida. Para poder coger más rifles. Y venderlos. Madre mía. Cantidad de mierda. Por metro cuadrado. Exagerado. No. Exagerado. Mirillas. Madre mía. Madre mía. Escopeta no le puedo poner. Sería bueno poder seleccionar a la copeta. Es algo jodido. Ya sé. Le pones una mirilla y tienes un sniper. O la de las balas. O las puestas. Fantástico. Chupendile rendi. Gracias mercenario. Chupendile rendi. No son de la MP5. No regresan. Tienen que comprar la armadura del cabrón, eh. Hostia, que no tiene huecos para artefactos, tú. Una estrella mía, joder. La radiación se me quita sola. No tiene huecos de artefactos. Voy a tener que ir al otro mapa. No tiene huecos de artefactos. Voy a matar a todos estos. Cojo lo que queda. Tengo que ir a... Al cordón. Para que me mejore la armadura del... El... El... El armero. Que puede, claro. Porque es una armadura militar. Igual no puede. Y me ha gastado... ¿Dónde ha sido? 12.500... Para nada. Ahí había una anomalía en el estado de Chernobyl. Bajante... Complicada, eh. Creo que fue en el estado de Chernobyl donde aquí estaban los bandidos. Si, no. Aquí estaba el... El búnker ese de X16, creo que es. Estaba aquí... Aquí dentro. Bueno, a qué armas me habéis traído, amigos. Para que yo os robe. Botequines 35. Madre de Dios. A ver si alguna está mejor que la mía. Se las va a dar, se agradece. No lo puedo borrar. Tiro las pistolas... A ver el túnel por donde salen los mercenarios. Me voy a tirar algo. Coño, les cuesta morirse, eh. Gracias por ver. ieß Estoy escuchando de caminar. Miradанные iscolte. Madre de Dios. Estas mis sonido prácticamente. Para los koansiles. A ver si seguridad le parece. No me entran los rifles del inventario. Palmas fijos... Madre tula, la gente que habla aquí, eh. Qué pena poder llevar todo esto. Qué pena. Es un dineral lo que me estoy dejando yo aquí. Un puto dineral. Es un dineral enorme. Podía llevar unos pocos rifles. No hay más. No hay que ser avaricioso. Lute a todos estos, ¿no? Bueno, lo bueno es que me infla balas de la OTAN. Quieras o no, me sirven bastante para el rifle. Puedo despedirme de la K. Vale, vamos a ver. Todo lo compensa. Alcanzar Fang. Me va a soltar, me va a costar el viaje rápido al cordón, tres mil pelas. Por lo menos, mínimo. Salvo que pueda hacer un viaje rápido al vertedero. Y el vertedero aquí, que va a salir igual de caro. La tierra de aquí media hora. Corriendo. Bueno, voy a vender las cosas. Guardo por aquí. Y seguiremos mañana con Clear Sky. Porque me voy a ir a cenar. Lo mismo. La vente primero, porque no sé lo que me han entregado de recompensa al pavo este. Pone mil rublos. Pero puede ser algo que cueste más de mil rublos. No mil rublos, exacto. Entonces... No sé si acaso... Qué montón de trastos me has dado. A ver si aprendo para la próxima. Hay ninguna pistola mejor que la mía. Hostia, no ha cerrado nada, eh. El rifle vender, cabrón este. En la caja me lo voy a llevar a Desiderovich y lo voy a guardar. Que nunca se sabe cuándo te tienes que usar una caja. Si me quedo sin balas del M4. El rublos, bueno. Paz, tronco. Es una pena que no liásemos un canuto juntos. Me encanta este pavo. El mejor personaje del juego. Sin duda. Vale. La musiquita de aquí del bar es la hostia. A ver, ¿dónde está el guía? El guía está... Este es el guía, supuestamente. ¿Cuánto me cobras por ir al cordón? No me lleva directamente al cordón. Tengo que pagar 1200 para ir al mercadillo del vertedero. Es que encima... Creo que el mercadillo es esto de aquí. Tengo que trabajar por aquí y llegar hasta aquí. Madre mía. Hay 200 pelas. No está mal. Esta es tu oportunidad de unirte al mejor clan Stalker de toda la zona. Pues voy a entregar esto de funk. Que me pille aquí mismo. En cuanto aparezca. Supongo que me lo habré dejado ahí. Como me he dejado abajo con los banditos. Me voy a descojonar de risa. No jodas. Está capacio el pavo, ¿eh? Está con este. Está aquí. Está bueno. Este sitio está muy bien. Mira a todos esos Stalkers. Vienen como moscas a la miel. ¿Qué estarán buscando? Bah. Ese cerdo se ha escapado. Que le den. Ha dejado caer sus cosas. Eso es lo que importa. Sí. Sí. Cojamos lo mejor y salgamos echando leches. Era una trampa. No era Fang. Venga ya, tío. Me han quitado. Que me han dejado sin equipo. La PDA de Fan está cerca de ti en alguna parte. Encuéntrala. Bueno, Fan. La situación ha cambiado. Alguien sabe que hemos alcanzado el centro de la zona y nos están buscando. Tenemos que movernos y rápido. Encontrarás un plan de acción detallado. No estás escondite. He cambiado el código. Que me han quitado todo el equipo. La información de la PDA de Fan confirma mis sospechas. Un grupo no identificado de Stalkers visitó el centro de la zona. No sé cómo, pero incluso lograron sobrevivir a la gran emisión. Y la pasta. Habría sido mejor que hubiese muerto. Porque la zona no estará en calma hasta que el camino al centro no vuelva a ser secreto. Eso puede pasar de dos formas. O paramos a este grupo de Stalkers. O la zona libera más emisiones y lo destruye todo en su interior. Y puede que en el exterior también. Obviamente sería mejor que lo hiciéramos nosotros mismos. Pero debemos actuar deprisa para tener alguna posibilidad. La PDA de Fan contiene las coordenadas de su escondite. Seguro que allí encontramos información sobre sus planes. Encuentra el escondite del grupo de Stalkers. En agropón. Voy a recuperar mi equipo. O sea, que me han dejado sin nada. O sea... Voy a hacerlo antes de ir a cenar. Me han robado hasta la pasta. Me han dejado una pistola y da gracia. Voy a matar a los bandidos a pistola. Y sin armadura. Y sin cura. Esto vamos a alucinar. Bellotas. Vamos a flipar, pero bien. Lo bueno es que puedo correr que es infinito. Si son dos, bueno. Pero como sean más... Me van a reventar. Al momento es uno. Al momento es uno. Al momento es uno que está ahí detrás. Hombre. Ese ha sido blandito. Ese también es mal. Uff. Oju. Estos eran blanditos, no eran como el resto de bandidos, como son de misión, los hicieron más blanditos a posta. Madre mía. Madre mía. ¿Y mi dinero también? ¿Y mi dinero? Sí, sí, lo que tú quieras, pero ¿mi dinero? Ni 9.000 rubles me los han quitado. Venga ya, chaval. En serio. Me queda dejas con cero pelas. Después de lo que he estado yo vendiendo armas ahí con un cosaco, en el barrio oscuro, no viene con esa movida. Vaya tela. Tela, telito tela. Así mal arma, me han roto encima. Madrones. Habían terminado todos. Fijaos los muertos. Bienvenido. No? Me quedan sin odio. O es... Es testimonio. madre que lo ha espalido. en fin, pistola es esta, no esta. este cabrón. han dejado señales. menos mal que me dio por comprar la armadura antes. te cuesta un dineral. menos mal. a ver si llego a la base de los Stalkers y allí ya me voy a cenar. es una forma gratuita de limitar al jugador para que no se cebe. no farme de dinero. porque yo en el Stalker normal acabé con 300.000 pelas en el South of Chernobyl. ya sabía que tenía que gastar porque tenía la cero armadura, tenía todo ya. pero aquí te meten un estacazo y acero que te he dejado. y te jodes. te jodes y ya está. y creo que me han dado. escopetas. me han dado un pendrive que no sé quién tengo que entregarse. escopetas. 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 vamos tirador. tirador. vamos tirador. nervioso. voy a pegarse. vamos tirador. voy a ver que hay mutantes ahora ahí. se han cargado a los stalkers que había aquí. madre mía. para variar. Podría vender los artefactos, pero bueno. Yo iba a venir aquí a que me entunera la armadura. Me va a venir un puto duro, macho. A ver si con lo que gane puedo meter un hueco de artefacto a la armadura. A ver. Ya voy, ya voy. Ni de coña. Es que ni de coña me llega. Bueno, te voy a dar la armadura. Esta. Te la metes por el hortocentro. Igual, con esas, de gamos... A ver si con eso puedo... Voy a guardar. No, para ti eso. Este cabrón no me ha... No me jodan estas armas ni estas armaduras militares. Putada. Esto que incógnito lo pide. Equilibrado de piezas automáticas. Mecanismo de escopeta. Fusil. Este pendrikin lo pide. Vamos al tirador. Vamos al tirador. Vamos al tirador. Vamos al tirador. Pues ahí los tengo en el inventario hasta que me canso. Vamos al tirador. ¿Dónde está el tirador? Este es el tirador. ¿A dónde tengo que ir? A Europa no. Mercadillo. 2000 rubros no. Ya voy yo mañana. En fin. Voy a ir guardando por aquí. Y mañana... Seguimos con Stalker. Claire Sky. Esperemos que no se pueda bugbear la partida ni nada de eso. Y bueno, con las armas estas parece que de momento va mejor. El tema. Veremos. A ver a quién le hacemos la raid hoy. Tenemos a Destro con el Dead Space. A el Taros con el Sea of Thieves. A Evan que le hicimos ayer con el Sea of Thieves. A Chibi con el Animal Crossing. O a Asena con el LOL. Pues... Se la voy a devolver a... Asena que creo que me hizo raid ayer. Efectivamente. Vamos a hacer a Asena que está en LOL. Y se la devolvemos ya. Bueno, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Por estar aguantándome. Y nos vemos mañana con más Claire Sky. Adiós.